Efectivamente, desde el día de ayer estamos entregando de 5 viviendas por día pertenecientes al programa Procrear, que bueno, por razones de pandemia se fueron demorando las entregas, habrán visto la emoción de las familias que ya van tomando posición de sus viviendas, y por razones protocolares se hacen 5 viviendas por día, citaciones cada media hora, 40 minutos, en este caso nos tocó toda una cuadra junta, seguida, de las familias que, o beneficiarios que ya van ingresando a sus viviendas. ¿Qué le manifestaron a las familias? Emoción, alegría, mucha emoción, eso se percibió, muchos niños, los niños tan emocionados o más que sus padres, y eso es realmente inigualable, impagable, y comprendíamos la expectativa que se venía dando, porque bueno, hubo muchos idas y vueltas, y luego cuando se estaba acomodando un poco la posibilidad de las entregas, pandemia, y bueno, así que para nosotros también nos pone muy contentos ser herramientas del Gobierno Nacional que venimos a brindar o a permitir el acceso a estas familias que hasta acá, por lo menos todas las que ya fuimos viendo, vivían de alquiler, pagando un alquiler mayor al costo que tienen estas viviendas, así que también contentos por ser útiles en ese sentido. Perfecto, más que nada teniendo en cuenta este contexto actual, ¿no? Sin duda, sin duda, el hecho de la pandemia y la crisis económica que esto conlleva, dar cierta tranquilidad y previsibilidad a las familias, y que saben que ya invierten y están en su casa, y todo el clavito que pongan, o las mejoras que dan, las hacen en su propia casa, así que eso también es una alegría. Para mí es un sueño hecho realidad, esperamos tantos años hasta que llegó. ¿Cuánto tiempo esperaron? Y procrear más o menos un año y piquito, pero se atrasó todo por la pandemia, pero nos agarró de sorpresa igual. ¿Y ahora listos para moverse también? Sí, sí, ya estamos a punto. Ni bien podamos, ni bien podamos, nos vamos a mover. ¿Tienen que mover muchas cosas desde acá? ¿De qué barrio son? ¿Dónde están ahora, digamos? Estábamos viviendo con mi mamá, algunas cosas en lo de mi suegro y otras en la casa de mi mamá, y bueno, tenemos que hacer todo una mudanza porque anteriormente alquilábamos. Tranquilidad total ahora. Sí, ahora sí, dijimos esta mudanza. ¿Tienen hijos, sí? Sí, una nena. Tenemos una nena. Está por ahí jugando. Muy contento también por la casa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.